Sean bienvenidos al resumen del partido MKN contra 2 UFC Les quiero agradecer al predio El Noble El mejor predio de la zona Palermo, Buenos Aires Para jugar al fútbol que es hermoso Así que vayan con sus amigos Les dejo acá toda la información del Noble Bueno amigos, acá estamos contra la MKN Vamos a ver quién es el mejor Y miren todas las personas que vinieron Que tenemos ahí en el fondo Jugador MVP de la última liga Streamers, arranca el partido, arranca el desafío Entre el 2 UFC Y la MKN El equipo de Marquito Navaja La tiene Santi Calero como siempre Muchas figuras del fútbol internacional La MKN que buscaba ya el arco Muy bien Fede Marquito Navaja ahora que la pisa Con la zurda Mirá como maga, eh, por favor Isolae Ronaldinho El Flecha para un lado El Flecha para el otro ¡Qué golazo! Gol El Flecha Se pone 1 a 0 la MKN Dijimos que era peligroso Amagó con una pierna Le pegó con la otra Casi moja el tío Y se viene la MKN Con Marquito Se escapa muy bien ahora De la defensa ¡Y gol! Nuevamente De la MKN 2 a 0 Se pone en ventaja El equipo local Podríamos decir Acostumbrado acá A jugar en el Noble La Liga de Streamers Es pelota de Fer ahora Pegale al arco Fer Pegale al arco Amaga Toca nuevamente Para Santi Calero Que busca ahora sí Putinazo y gol ¡Gol! 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 Del DOW FC ¡Qué descuenta! De la mano del 10 De la mano de Santi Calero El partido se pone 2 a 1 Está a tiro ahora A tiro el DOW Y juega Fer que Amaga Se saca uno de encima Toca nuevamente Con Santi Calero Muy bien Recupera el Flecha Y Ojo que es peligroso La tiene Marquito A ver si define Muy bien Fede Aplausos para el arquero Del DOW FC Que saca la pelota No se va el peligro Muy bien Fede Muy bien Y ahora otra vez Nuevamente Aplauso Aplauso para Fede Va a haber cambio Va a haber cambio En el DOW FC Va a entrar el zurdo Se retira el Auti Fuerte El aplauso para el Auti Entró el zurdo Y atención Atención porque Juega bien El número 20 Del DOW FC Mirá Y la primera pelota Que viene para él La tiene el zurdo La tiene el zurdo Mirá como entra el partido ¡Gol! ¡Gol! El zurdo Entra el partido Y convierte el gol 2 a 2 Saca el arquero De la MKN Todo lo que toca Se convierte en oro Parece el Rey Midas Mirá la que tira Santi Calero Me vuelvo loco Y ahora el zurdo Y va a definir Es siempre el armador De juego Que bochón le había puesto Le queda a él La pelota Muy bien Con cara Facu Una baja Lo pasa Mirá como la toca Benja Benja Que se define ¡Gol! 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 Y mete Mete la Genki El Kamehameha Mirá El Kamehameha En honor a Kira Toriyama Que se fue hoy El creador de Dragon Ball Z Acordándose Benja Calero Pasó nomás Que hace muy bien Recupera Marquito Navaja Que toca para el Flecha El Flecha Que termina definiendo Excelente Había salido Había salido El arquero A presionar arriba Está enojado Está enojado No le gusta el partido Y ya que cada tanto Se acuerda de alentar Y la pelota Que le viene al Flecha Está resuelto El Flecha Está resuelto ¡Gol! Muy fácil ¡Gol! ¡Gol! De la MKN ¿Por qué? Porque quiere enganchar Y pegarle Pero no Engancha para el otro lado Corta muy bien Facu Navaja Nuevamente para el zurdo Que va hasta el fondo Toca para atrás Toca para atrás Entra Zate ¡Gol! 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 Hay cambio de arquero Va a salir Fede Con la número 12 Ingresa Walter Con la 1 El aplauso Para el arquero Que arrancó como titular Y se vino Walter ahora Hay cambio también Hay otro cambio Sale Benja Calero Fuerte el aplauso Para el 33 E ingresa Nahue La tiene Nahue De hecho ¡Gol! ¡Mirá! La combinación Del número 8 Con el número 20 Y el gol ¡Gol! 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 Del 2 UFC Que se pone 5 a 4 En ventaja Arrancó la hinchada Piden tarjeta Piden expulsión Acá piden roja Pero no Le pega sin querer Cuando van en busca Entró Nico Basura En la MKN Termina El primer tiempo El partido Que lo gana La El 2 El 2 ¡Gol! ¡Gol! Con su arquero Y se va Se va Facu Navaja Se va Se va Se va Se va Se va Corta muy bien Fer Y va Y la tiene el zurdo Y cuando la tiene el zurdo ¡Gol! ¡Gol! Otro gol Otro gol Del zurdo Que define Bárbaro 7 a 4 Está el 2 UFC Facu Navaja Que lo encuentra Nuevamente Marquito No Recorta Muy bien Pero Facu Está en todas En el juego Y en la defensa ¡Gol! ¡Gol! De la MKN Gol del Bueu El partido Se pone 7 a 5 7 a 5 Gana el 2 UFC Va a salir jugando Walter por abajo Con Santi Calero ¿Qué hace Santi Calero? Tira otra vez El caño Esta vez al flecha Santi Calero ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Del número 10 Con caño incluido Quiere salir jugando La presión De Benja Calero Bien ahí Arriba Y mirá Mirá al flecha Cómo pasa Muy bien Walter El arquero No es nada Dice Y recupera Sin embargo Benja Los hermanos Calero Parecen los hermanos Corioto Supercampeones La pelota la tiene Luego Ahora arriba Lo tira para un lado Lo tira para el otro Al arquero Walter Y es gol ¡Gol! El flecha El partido Que ahora se pone 8 a 6 Lo va a buscar Santi a Benja No Está cortando Muy bien Facu Que toca Para el flecha El flecha Ahora para el bebu ¡Gol! ¡Gol! Nuevamente De la MKN Se pone 8 a 7 Está solamente Un gol Ahora Salió Con agua Entró Guase Primera que tiene Toca para Santi La pelota Que puede meterse No Va Guase Que no llega El número 9 Era buena la de Fer Está full en defensa Pide la falta Y no se la da Y la tiene ¡Flecha! Importantísima Atajada De Walter Cuando se venía El empate De la MKN A la orden Del filbato La tiene Facu Una baja Toca para el bebu ¡Uuuu! Otra vez Walter Otra vez El número 1 Vistiéndose de héroe Flecha Ahora por el corner La pelota que le queda Al bebu Que la pisa ¡Ah! Muy bien Walter Nuevamente Sacando todo Lo que le tira La tiene Santi Santi Lo busca Benja No lo puede encontrar Pide falta Y va Y va Nico Basura Y lo encuentra El flecha Y el flecha ¡Ah! ¡Ah! Y el flecha Dijimos que cuando Se ponía las pilas El flecha La cosa cambiaba Empata el partido La MKN 8 a 8 Cuando todavía No falta tanto Sale jugando Ahora la MKN Con el bebu Muy bien Tiene espacios Le pega ¡Y gol! ¡Gol! El bebu Se da vuelta El partido Lo gana ahora La MKN 9 a 8 Buena jugada Por izquierda Del habilioso jugador De la MKN Sale jugando El flecha ¿Cómo están los mosquitos Amigo? ¿Eh? Leonel La tiene ahora Fer Que sale jugando Con Nahue Nahue que lo pide La pide el zurdo Muy bien Le encuentra ¡Zurdo! ¡Gol! ¡Gol! Del 2 UPC Que empata El partido Esto se pone 9 a 9 Falta poco Para que termine Va a sacar El tiro libre El bebu Toca la pelota Con el flecha Y nuevamente rebota En el número 10 Termina El partido Final De este desafío Entre el 2 UFC Y la MKN Partidazo Que vivimos 9 a 9 Con los relatos De quien les habla De Peto Colombo Un nuevo Partidazo Del 2 UFC Que está invicto Todavía Empate 9 a 9 Entre la MKN Y el 2 UFC ¡Chau!